Hola, ¿cómo están? Estoy haciendo este video hoy para informarles a ustedes por qué fue que yo me unifiqué y me uní con la compañía NoVake. Yo me llamo Andy Arrieta, estamos aquí en Atlanta, Georgia. Yo soy originalmente de Miami, me mudé aquí hace un rato, pero quería que ustedes entendieran el por qué yo me uní con la compañía NoVake. ¿Ok? Ahora, un poquito de mí. Yo trabajo ahorita mismo, inclusivamente, yo vendo software de tax and accounting. Y entonces, lo que sucede con eso, yo trabajo en una corporación, tengo que seguir las reglas de la corporación. Ellos me dicen cuándo es que tengo yo que tomar el lunch, me dicen cuándo es que yo puedo viajar y tomar vacaciones, que normalmente son dos semanas o menos. Ellos mismos me dicen, Andy, tú estás valorado a X cantidad de dinero, porque eso es lo que yo estoy haciendo anual. Entonces, yo me estaba averiguando, estaba buscando diferentes informaciones. Después de ya, de verdad, buscar toda la información que me hacía falta para yo hacer una decisión para mejorar mi vida, yo encontré la compañía NoVake. Y NoVake, básicamente, lo que hace para mí y para millones de personas, miles de personas, inclusivamente, es que les ayuda a añadir un ingreso adicional a lo que uno está haciendo ahora, sin tener que dejar lo que uno está haciendo. Ahora, mi idea es de dejar lo que estoy haciendo ahorita mismo con la corporación y dedicarme a mi familia, a mis amigos, a mi vida, a vivir mi vida. Y no lo voy a lograr si me mantengo en la compañía donde estoy, porque quiere decir que voy a tener que trabajar 20 años a tal X horas, normalmente son 40, 45 horas, para después recibir un cheque al final de retiro del 40% de lo que estoy haciendo. Y eso a mí no me hace sentido. Así que NoVake me da la oportunidad otra vez de añadir un ingreso adicional residual. También me ayuda por ahora a reducir mis impuestos. Así como así, como NoVake es una compañía de home-based business, yo tengo mi propio business, estoy autorizado a deducir 450 deducciones de mis impuestos, de lo que estoy ganando ahorita y de lo que estoy ganando con NoVake. Así que, quiere decir que al final del año, en vez de recibir un cheque de $1,000 o $2,000, estoy recibiendo un cheque de $6,000 o $7,000. ¿Por qué? Porque todo como celular, casa, carro, las millas, la gasolina, todo lo que estoy utilizando, como todos los días, como lo estoy utilizando para el negocio, que es NoVake, me lo regresan para atrás. También, al final del día, una de las grandes cosas que me ayuda, que me gusta de verdad NoVake, aparte de mí, es que yo puedo ayudar a la gente a hacer lo mismo. Yo los puedo ayudar a cambiar su vida, llevar su vida al próximo nivel, que es ideal, porque mucha gente está cansada de trabajar de 9 a 5, está cansada de trabajar más de 50 horas al mes, perdón, la semana. Mucha gente quiere tener ese tiempo libre, y eso es lo que NoVake te da. El tiempo libre te da un ingreso adicional, te ayuda a ahorrar dinero, te ayuda a mejorar tus créditos, te ayuda a vivir una vida mejor, por un fin chiquito. Al final del día, es lo mejor que yo había hecho, perdónenme, que fue un chino que estaba pasando por ahí. Al final del día, NoVake me ayuda a de verdad superar mi vida, ¿ok? Y yo les digo a ustedes, si están buscando un cambio, si están buscando algo que les pueda ayudar a llevar su vida al próximo nivel, de añadir un ingreso adicional sin dejar su trabajo, que les guste su trabajo, está bien. Si quieren añadir un ingreso adicional, si quieren ayudar a otra gente a hacer lo mismo, si quieren recibir un cheque al final del año de los taxes, recibir un cheque más grande, o sea, NoVake es la solución. Estamos con un liderazgo bien grande, el CEO Rico McDaniels, si ustedes no saben, Rico McDaniels llegó a su primer millón de dólares a los 25 años. Es impresionante, ese es el tipo de liderazgo que nosotros estamos debajo de la compañía, que está guiando la compañía NoVake. Y yo les digo a ustedes, si están buscando un cambio, ¿ok? Si quieren añadir un ingreso adicional, si quieren cambiar las vidas de ustedes mismos, si quieren crecer en su propio negocio o si quieren crecer en su propia carrera con los tools que NoVake tiene, los ayuda a llevar al próximo nivel. Así que yo les recomiendo, si están viendo este video hasta ahora, es porque les interesa algo, quieren cambiar su vida. Y les digo, clic en el link de abajo para más información, contáctense conmigo ahora mismo y yo los ayudo y les enseño, les muestro qué es la oportunidad de NoVake y el por qué. Cuídense.